Una vez más a mi canal de YouTube. Para las personas que no me conocen, me llamo Estégania Sandoval Fernández, tengo 21 años. No voy a hacer una intro super larga, sé que hace muchísimo tiempo no subí contenido a mi canal, pero bueno, nunca es tarde. Yo estoy de vuelta y eso me hace super feliz grabarles a ustedes. Y bueno, el maquillaje que hoy yo les voy a estar enseñando en mi canal de YouTube, creo que va a ser uno de los vídeos más informativos que he hecho. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un acabado perfecto a la hora de aplicar la base. O sea, eso tiene un nombre en inglés que se llama Fluless, entonces vamos a empezar a grabar el vídeo ya. Para que nuestra piel quede fluless, perfecta, un acabado perfecto, primero de que todo, tenemos que usar un primer. Y creo que el primer es como el truco perfecto para que tu piel quede un acabado más liso, más definido, más perfecto. Y no solamente el primer, o sea, uno tiene que preparar la piel antes. Por lo menos yo, antes de empezar a grabar, lo que hice fue aplicarme un protector solar, pero actually no es el mismo tono de mi piel. Es un tono más oscuro y creo que por eso me veo bronceada ante la cama. Vamos a aplicarnos el primer. Voy a estar usando este primer que es de Maybelline New York. Los productos les voy a estar dejando el link en la cajita de la descripción. Ya nos hemos aplicado el primer. Lo que vamos a aplicar ahora mismo es la base. Ahora sí, chicas, hay que estar muy atentos para que nuestra base tenga un definido fluless perfecto. Y la base que yo voy a estar utilizando es la de Too Faced, que me encanta, de verdad que sí, se la recomiendo a millones. Es en el tono natural beige. Estoy súper adicta usando esta base, o sea, que se la recomiendo al 100%. Aquí, en nuestra mano, la brocha que yo siempre uso es de la marca Realten. Aquí, 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 así, y aquí. Empezamos. Así, bebés. Poco a poco vamos difuminando la base, poco a poco en nuestro rostro. Y lo vamos haciendo a toquecitos para que no queden líneas muy hush, como muy fuertes. Pueden ir fijando poco a poco. Quiero que vean el acabado que está teniendo la base. Este es súper fluless, súper lisa, súper suave. Tiene una definición increíble. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene ese acabado? Pues porque tiene dos trucos. Primero que todo, es muy importante el primer que ustedes usen. Por ejemplo, el primer que yo acabo de utilizar, se lo recomiendo muchísimo a las personas que tienen los poros abiertos. Yo tengo poros abiertos, entonces me sirve muchísimo. Y además, hace que mi piel tenga un acabado mucho más liso, muchísimo más suave. De verdad que es recomendable. Y vean la magia que está haciendo a la hora de yo aplicarme la base. La manera en la que tú te la aplicas. O sea, tienes que ir poco a poco, a toquecitos, suave, sin prisa, aplicarme el contorno. Voy a aplicarme un sellador. Y bueno, bebés, antes de aplicarnos el polvo, lo que debemos aplicarnos es un corrector. Y una vez que nos hayamos aplicado el corrector, ahí sí procedemos a aplicarnos el polvo. Va a ser el de Huda Beauty. Es el de Banana. A mí me encanta muchísimo este powder. Lo amo con todo mi alma. En realidad, pero desde que descubrí el de Huda Beauty, no hay poder ser humano que me despegue de este powder. Aquí está, mis amores. Es como una brocha mucho más ancha. Cogemos el polvo. Y no lo aplicamos por aquí. Aplicarnos el bronceador para quedar mucho más bronceadas. Y bueno, eso también es un paso súper importante a la hora de maquillarnos. Diría que el contorno, el cómo aplicarnos la base y cómo aplicarnos el contorno, es uno de los pasos fundamentales para que el resultado de tu maquillaje sea impecable. No sé si usar uno de mis bronceos favoritos, que es el de Hoola, el de Benef Cosmetic Benefit, o usar el bronceador de Urban Decay. O sea, es horrible porque los dos productos son igual de buenos. Los dos me gustan, los dos me encantan. Entonces, no sé. Por el de Hoola, el que nunca falla, el de mis favoritos, que siempre va a ser este. Aplicar con una brocha. No me voy a hacer contorno. La verdad, quiero que sea como un acabado natural. Y si aplicamos el contorno, pues en crema no se va a ver algo muy natural, que digamos. Aplicamos. Lo hacemos con una brocha así. Esta zona, es muy importante que sepan que es como en esta zona. No sé si quieren hacer la cara de pescado. Yo antes usaba muchísimo ese truco. La verdad, ya no lo uso porque ya sé cómo aplicarme el contorno. Entonces, ese truco ya no lo aplico a mí. Pero sí cuando hago maquillajes a otras personas, pues, por referencia, les digo que sí pueden hacer la cara de pescado. Lo cual no debería porque no suena algo muy profesional. Pero bueno. Vamos haciendo como circulitos. Paciencia a la hora de aplicar el contorno. Porque si queda como muy, muy encendido, pues, va a ser un bronceado muy harsh. Como muy agresivo. Y no queremos eso. Vean, les estoy haciendo la cara de pescado. Y además, no sé si pueden ver la base. Tiene un acabado muy suave, muy fino, muy perfecto. Pues, flulis. Ahora, si ustedes quieren, pues, se pueden contornear la nariz. Yo voy a contornearme la nariz, pero lo voy a hacer fuera de cámara. Porque me toma muchísimo tiempo a la hora de contornearme la nariz. Entonces, lo voy a hacer fuera de cámara. Y bueno. Ya nos hemos aplicado el bronceador. Vean qué cambio tan increíble. Se ve una base con el contorno. Es algo súper increíble. Aparte que, ya me apliqué contorno en mi nariz. La verdad es que me tardé muchísimo menos tiempo de lo que me imaginé. Podría haberlo hecho en cámara. Háganme lo hacer en la cajita de los comentarios si les gustaría ver cómo yo me cortorneo la nariz. Ahora vamos a aplicar el blush. Y vamos a estar utilizando la paleta de Makeup Revolution. Que tiene muchísimos tonos para aplicarnos. Para aplicarnos el blush, debemos utilizar una brocha sí o sí. Entonces, utilizamos una brocha que sea así de redonda. Me voy a usar este color. Este color. Y lo voy a mezclar con un poquito con este. Así da como un tono peach. Porque me gustan mucho los tonos peach a la hora de usarlos como rubor. Nos aplicamos el blush. Ese es otro truco muy fácil que se los voy a enseñar. Sonreímos. Y lo aplicamos aquí. ¿Sí ven? Y hacemos lo mismo en este lado. Si ustedes no lo sabían, mis amores. El blush es lo primero que se cae de nuestro maquillaje. Porque saludamos muchas veces con dos veces a las personas. Entonces, el blush es lo primero que se va. Entonces, por eso a mí me gusta como aplicarlo un poco más. Me gusta aplicarme en mi puntita de mi nariz. Y un poquito. El blush. Creo que queda un poquito rojita. Más de la cuenta. Me parezco un poco a Heidi. Pero como ya les dije. El blush es lo primero que se pierde en un maquillaje. Entonces, me da un poquito igual. Pero bueno, eso ya es al gusto de cada persona. Lo que yo voy a hacer. Es echarme el mismo bronceador que utilicé. En la cuenca de los ojos. Y echarme un poco de bronceador. En la parte inferior del ovo. Y ya está. Pero eso lo voy a hacer afuera de cámara. Porque quiero que este video literalmente se enfoque como en el rostro de nuestra cara. Y bueno, me vestí de vuelta. Al final decidí ponerme las pestañas postizas. Por si lo pueden apreciar. Apreciar las claves para que el maquillaje y el definido de nuestro rostro es imprescindible que usemos un setting spray, un sellador de maquillaje, como ustedes lo quieran llamar. Y bueno, ustedes pueden usar un setting spray o agua de rosas. Que es lo que yo voy a usar de Mario Patasco. Pero literalmente no tengo casi nada. Además, el agua de rosas tiene muchísimos beneficios para nuestro rostro. Nos echamos nuestro sellador. Creo que me eché mucho. Mucho sellador. Un cartoncito para que se nos vaya secando. El iluminador, que es otra parte súper importante en el tutorial de hoy para que nuestro rostro quede más definido. El iluminador tiene que ir un poco acorde al labial que vamos a utilizar. Y bueno, yo hoy me quiero pintar. Pues para este tutorial me voy a pintar los labios de rojo. Entonces creo que es imprescindible que usemos un color dorado. Si nos vamos a pintar los labios de rojo. Porque un color rosa no va a quedar. Ya lo he intentado. Es un fey total. Un color champagne puede funcionar. Pero el dorado es el más indicado. Y bueno. Este tono. Que es bronceador y blush del que quería usar para contonearme. Y sí, creo que este tono no es un tono como dorado. Creo que es un color champagne. Pero es el tono más parecido a dorado que yo tengo ahora mismo. Y vamos a usar la paleta de James Charles que tiene tonos dorados. Creo que voy a hacer eso. James Charles. La amo con todo mi corazón. Como highlighter. Pues como iluminador. La verdad no sé cómo se llama. Perdí el papelito de los nombres. Lo siento muchísimo. Perfecto. Y también nos vamos a aplicar. en nuestro lagrimal un poquito de dorado. Vamos a usar una brocha que sea tipo redondita para aplicar el highlighter en el lagrimal. Y vamos a proceder a último paso de este look que es aplicarnos el lipstick. Es de la marca Max Factor es buenísimo. Te deja unos labios súper súper rojos y es exactamente lo que estoy tratando de buscar en este look. Este look final que había cogido entonces me solté el cabello y este es el look final. Vean lo que me refería de los labios. Es un color demasiado rojo y es algo que yo estaba buscando en este. Un acabado perfecto. Espero que aprendan muchísimo de este video. Háganlo en las cajitas en los comentarios. Si les gustaría que hiciera más videos de esta clase más videos como de este contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!